Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo de rojo y bueno aquí tenemos la exclusiva de esos dividendos que dio Globalia en un momento crítico esos dividendos de 35 millones entre 35 y 40 millones que según Don Luis Asúa coincide en porcentaje Presuntamente Presuntamente no, más o menos coincide en un porcentaje esos dividendos con luego una cantidad que posteriormente fue rescatada la euroniña Pero ojo, es que dice la oficina, esta oficina que es que ¿para qué pagamos 100.000 euros a esos funcionarios paneaguaos, puestos ahí a dedo, para que luego hagan lo que hacen? Dicen ¿no tiene relación Globalia con Begoña Gómez? Mire, Globalia pactó un pago de 40.000 euros al Africa Center de Begoña Gómez Y sale de nuevo a Calva, una empresa de Globalia, propietaria de Europa que pactó en 2020 un pago de 40.000 euros al Africa Center dirigido por Begoña Gómez La esposa de Pedro Sánchez, según adelantó el confidencial y ha podido confirmar el debate de fuentes cercanas a la empresa y dice que el grupo turístico asegura que el acuerdo quedó en suspenso por la pandemia y solo se desembolsaron, atención, 1.700 euros Me parece esto, muy poco dinero Muy poco dinero, aquí estamos hablando casi de la propina que dan al camarero en estas comilonas que se hacen ¿no? Claro, dicen al Africa Center, toma, 40.000 euros y lo que presuntamente, señor Asúa, no hemos visto, como dice el señor Mota las gallinas que entran por las que salen, que lógicamente no ve nadie ¿Cuánto puede ser? Ah, ni idea, estos ya son negocios imposibles Usted que es un gran empresario, que ha hecho negocios de comisiones de un millón de euros No, no, yo no he hecho ninguna comisión, ojalá, ojalá, si no estaría, no estaría aquí No, no, no Pero ¿cómo que no estaría aquí? Estaría igual, pero habrían sido honestas No, pues yo no estoy en contra de los comisionistas, yo lo que digo es que las cosas tienen que ser transparentes cuando el dinero es de todos Y sobre todo que el dinero es de todos, pero no de todos los españoles, es de todos los 500 millones de europeos Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso Hay que recordar que ese dinero viene de una dotación que recibe la SEPI de 10.000 millones de los fondos europeos Entonces, no es dinero español, es dinero de Europa Que hubo muchísimos problemas para recaudarlo Porque los países del norte decían que no se le podía dar Se hablaba así, a los impresentables del sur Ese dinero porque acabaría en malas manos O acabaría en corrupción Entonces, nos jugamos muchísimo prestigio como país Esto no es un juego de cargarnos a un presidente de gobierno y a su mujer y a lo que sea Aquí lo que nos jugamos es que este país se está desinstitucionalizando Me ha encantado esta señora de Cataluña, que tiene un sentido común gerundense Es absolutamente maravillosa Además del lado bueno Y lo que nos estamos jugando es eso Es un prestigio de país, de las instituciones O sea, el zarandeo institucional que estamos viviendo No se ha vivido nunca en la historia de España Una ley que es impresentable O sea, no hay nadie con una voz autorizada Ni el otro día Tomás de la Cuadra Salcedo Que le tengo una opinión altísima También dijo que era una arbitrariedad de los poderes públicos O sea, esa ley no va a pasar ni a tiros Puigdemont, yo no sé si se va a presentar o no Yo creo que no se va a presentar porque si tiene que venir a España Lo van a meter en la cárcel Porque los jueces no van a aceptar esa ley La van a mandar a donde sea para retrasar su implementación Y mientras tanto le van a meter todas las medidas cautelares Entonces, es que estamos viviendo un zarandeo institucional Que no se ha vivido nunca Esto es podemismo en estado puro O sea, el PSOE O sea, Podemos ya sabíamos a lo que venía Podemos lo hemos conocido los que hemos estado en las instituciones Toda la vida Eran los ocupas Eran la gente que era absolutamente antisistema Pero es que ese antisistemismo O como se quiera llamar Y perdonadme el palabra a estas horas de la noche Se ha instalado en el gobierno Y eso es peligrosísimo Somos un país muy serio Es un país que vende el 40% de su PIB fuera Con contratos que se respetan Con arbitrajes que se respetan Con juzgados que se respetan Con facturas que se emiten y se pagan Y de repente aparece un gobierno Que es absolutamente venezolano e impresentable Absolutamente impresentable Y no tenemos el petróleo detrás Nuestro petróleo se llama la Unión Europea Es el mercado Son los fondos Los fondos estructurales Los fondos de rescate Y todas las ayudas Ese es el petróleo de España Y no podemos O sea, en Venezuela pueden jugar con su petróleo Nosotros no podemos jugar con este petróleo Y a mí como español Y que soy un patriota Pese a que soy medio inglés Como dices tú No, lo he dicho yo, lo dice usted Pues me da mucha rabia Me da mucha rabia Cuando ves a mi país postrado Porque, perdón, perdón Se ha lanzado Ha oído hablar liberal y ha saltado Y me da muchísima rabia Como patriota Me parece impresentable Y entonces todo esto Se tiene que aclarar Y se tiene que aclarar rápido Porque nos jugamos muchísimo Y yo creo que la Unión Europea Los va a llevar a la ruina A los hidalgos Porque van a decir que no Porque está pendiente La fusión con Iberia Que ojalá no se produjera Y dotáramos a esa compañía Para que fuera un carril nacional Y compitiera de verdad Y se convirtiera En lo que es ahora Turkish Airlines O lo que son Una gran aerolínea nacional Con el accionariado que sea Espero que sea privado Pero si no puede ser privado Podemos hacer un puente Hasta que sea privado Y que sea de verdad Evidentemente institucional Nosotros no nos podemos permitir Este cachondeo institucional Que tenemos Jesús, perdón La diatriba De la noche El ser morazo El ser morazo Por resumir muchísimo Es que lo estamos viendo Una ley de amnistía Que es inconstitucional Una comisión de Venecia Donde prácticamente Ya está indicando La prejudicialidad De la ley Y está dando los parámetros Diciendo que no se puede hacer A través de la ley Que hay que llevar Un mayor consenso Etcétera Una orden del juez y arena Contra Puigdemont Tenemos sobre la mesa El terrorismo Tenemos desórdenes públicos Tenemos la malversación Aunque sea malversación de uso Ya veríamos en qué Tenemos el delito de traición También pendiente De nuestros tribunales Pero Y luego tenemos a Begoña Que es que Da igual la cantidad 40.000 euros De Africa Center O la cantidad Que estábamos hablando De globalidad en Europa Mientras sea un euro Es lo que Luis o Arantxa Está diciendo Que es que Nos debemos A la imagen Nos debemos A nuestra nación Yo también soy un patriota Y además Sabemos lo que nos cuesta Además mantenernos Siendo patriotas Cuando vemos Estas cuestiones Cuando vemos Que meten La mano en la caja Cuando vemos Que están destrozando La unidad nacional Y cuando vemos Que están destrozando Los derechos y libertades Fundamentales De todos los españoles Con estas cuestiones Repito Es muy grave Lo que está pasando No podemos continuar Con este gobierno Ni un minuto más Antes incidías en Europa Europa va a dar la vuelta Políticamente hablando Y nos va a ver Como la anomalía Histórica Y geográfica Que va a existir En el continente europeo Pues Ojalá Ojalá Yo soy de las que creo Que nos tenemos Que sacar las castañas Del fuego nosotros Yo eso de estar Confiando en Europa Para que nos arregle Las cosas Por eso Por eso La preocupación Que tengo Con el PP O sea Lo del PP Es que estamos aquí También porque el PP No ha hecho Durante mucho tiempo Lo que tenía que hacer Por eso Hay un partido Como Vox Que Que viendo Lo que estaba haciendo El PP Que siga haciendo Lo mismo que el PP ¿O qué? No, no, no No, no, no No, no Desde luego Que si Vox Hiciera eso Pues habría Fracasado Completamente ¿Por qué no pone Vox Una querella Contra la de estos Que han dicho Que no hay conflicto De intereses? A ver Es que vuelvo a repetir Lo que estamos hablando O sea La oficina de conflicto De intereses No es un juzgado No es un juzgado ¿Por qué? Porque tiene unas competencias De control de legalidad Y entonces Cuando uno lo lee Y uno lo conoce A mí me hubiera gustado Que este tipo de instituciones Que se crean No fueran Aquello Para lo que yo He llegado a la conclusión De que se han creado Que es para hacer parapeto O para ciertos niveles Para los niveles altos Altos Como este Que es la mujer Del presidente del gobierno Este tipo de instituciones No valen Porque es que los tienes que pillar Con las manos en la masa Y es muy difícil Es muy difícil Eso no quiere decir Que no se haga Desde luego Que mi partido Va a hacer todo Lo imposible Como lo está haciendo Hasta la fecha Porque ha puesto Querellas En ingesa Contra Illa Luego nos lo archivan todo Porque parece ser Que todo lo que viene de Vox Pues lo archivan Porque la fiscalía Sabemos de quién depende Y luego hay unos poderes fácticos Que no vamos a olvidar Que están ahí Y que nos ven a nosotros Como una anomalía En ese sistema Del que han participado Tanto el Partido Popular Como el PSOE Pero es que a estas alturas Alguien Incluso el votante Del PSOE Duda Que este gobierno Ha venido a saquear A los españoles Y a seguir mandando Para forrarse Yo es que lo tengo clarísimo Y si para eso Tiene que entregarle A Puigdemont La posibilidad De descuartizar España Se lo da ¿Por qué? Porque no han venido A hacer nada Por los ciudadanos Han venido A aprovecharse del poder A ejercer el poder Como lo entienden ellos Y lo triste de todo esto Es que cuando tú tienes A gente tan amoral Mandando Pues es muy difícil También luchar contra ellos Porque su esquema mental Tampoco es el nuestro Y porque los tienes que pillar Porque en eso es cierto Que hay que pillarlos Con las manos en la masa Es que no es tan fácil No es tan fácil Pillar a la gente Con las manos en la masa Yo cuando digo Europa Yo soy muy escéptico de Europa Incluso soy casi brexitier O sea que poca cosa Pocca 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 ilusión Me hace el sistema europeo Pero la OLAF Que es un nombre feísimo La organización La oficina De lucha antifraude De la Unión Europea Se crea Para que los fondos europeos Vayan a buen recaudo Y los fondos europeos Fueron a la sepi En 10.000 millones de euros Y de esos 10.000 millones de euros Sale el rescate De Europa Es decir Hay toda la legitimidad Del mundo Para denunciar ante la OLAF Que supongo que ya lo habrán hecho Esta operación Y entonces Las competencias Y los poderes de la OLAF Que se pueden leer Son impresionantes O sea se convierte casi En una policía local Digo local En el sentido nacional Para actuar Para actuar Entonces Yo digo que en este caso En este caso Yo creo que deberías hablar Con Germán O con Bucsadell Y que fueran ellos Los que empujaran A esta oficina Dejenme acabar Esta oficina Porque esta oficina Si que funciona O sea es tan fuerte Que hay incluso Además a ver A ver si se anima alguno De los ciudadanos Hay una retribución Al denunciante Es decir Si tú denuncias Te retribuyen Como a la Inquisición O como a los sistemas antiguos Es decir Es muy potente Entonces Ya que hay este sistema Yo dentro de la Europa Esta que yo La verdad es que La burocracia la detesto Y es un estado burocrático Brutal Esto puede funcionar Entonces utilícenlo Porque ¿Qué va a funcionar? ¿La fiscalía? Si lo hemos visto Con el caso Ayuso Que es un cachondeo absoluto Que Vox se caracteriza Por haber intentado Y intentamos todo Vamos a hacer una pregunta ¿Cree usted que Begoña Gómez Va a mostrar su declaración De la renta? Yo estoy por pedírsela A María Jesús Montero La vicepresidenta Porque creo que tiene Muy buena información Y además La comunica A los medios de comunicación Y bueno Pues yo creo que Le tenemos que preguntar A María Jesús Montero Que cómo está la declaración De la renta De la señora Begoña Gómez Yo creo que debe contárnoslo ¿No? Porque ya que cuenta Lo de los demás Pues que cuente también Lo de la señora Mujer del presidente Del gobierno Señor Armado Yo creo que aunque Vamos a saber La declaración de Begoña Gómez Como hemos sabido La declaración del novio De la señora Ayuso Yo creo que Aunque la sepamos Va a ser mentira Directamente Pues que hagan una inspección Como Ayuso Claro Hagan una inspección Y entonces nos la anuncian Al novio de Ayuso Que no sé cómo Cómo se llama Al pueblo Vaya la que la ha caído Y una cosa Y una cosa Que el otro día También se estuvo comentando En este programa Es que Era conocido Por parte de los ministros La capacidad De influencia De la señora Begoña Gómez En el presidente del gobierno Para llevar temas Incluso de los ministerios Es que es una vergüenza Es que es como si Estuviéramos en Venezuela Sí, salió publicado Sí, sí Y yo ya me creo Absolutamente todo Pues amigos Vamos a hacerles Dos recomendaciones Muy rápidas Primera contra el colesterol Dice El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo de padecerlas Algunos no son modificables Como la edad O los antecedentes familiares Pero otros Que sí podemos actuar Por ejemplo Comer bien O hacer ejercicio Divecol forte Del mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto de cardomariano Así como la levadura De arroz rojo Y también citosteroles Vegetales concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales de colesterol Sanguíneo Divecol forte Del mundo natural De venda en parafarmacias O en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciasmundonatral.es Señor Rasúa Divecol forte Y adiós al colesterol Sí, por supuesto Y si yo le digo a usted Si le apoya a usted Hay que tomárselo eso A litros A litros, claro No, aparte Yo tengo cero colesterol Pero si además Le hago una recomendación Para adelgazar Dos kilos en dos días Más, más, más Más kilos Pues amigos En dos días Pueden ustedes Atragazar dos kilos Con el Pat Express ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? ¿Vuelve a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban? Pues en Natural House Te trae la forma más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrán bajar de peso Gracias al Pat Express Un producto de Natural House Que contiene todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 24 horas Dos kilos Te ofrecen un servicio personalizado Y no tendrás que saltarte comida Ni pasar hambre El Pat Express Se adapta a ti Y miren ustedes Cómo está el señor Dalmao Con el Pat Express Se lo hizo este fin de semana Y ha bajado dos kilos Y está hecho un figurín Señor Dalmao De los disgustos Que nos da el gobierno ¿Y dónde puede encontrarlo? En Natural House Dos kilos En dos días ¿Quién da más? Señor Don Luis Asúa Mañana me lo compro Mañana compérselo También lo agradecerá Un placer tenerla aquí Igualmente La gozada siempre está por aquí Señora Señora Ancha Cabello Un placer tenerla Pues lo mismo Y don Fernando Como siempre un placer Un placer Y un abrazo a María Luisa Que nos está viendo Es un abrazo a María Luisa Que nos está viendo Desde el cielo Y bueno Vamos a felicitar hoy A nuestro querido Gabriel Araujo Que es su cumpleaños Bueno Ya ha pasado Ya ha pasado Y también A todos los padres Feliz Día del Padre A todos Que Dios sean ustedes buenos Y a los Josés Y sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Recuerden Que cuando uno cuenta la verdad Corre un serio peligro Feliz Día del Padre Y feliz San José Felicidades a todos los Josés Y Josefas Y felices fallas A todos los hermanos de Valencia Hasta mañana A todos los hermanos de Valencia